Bueno, estamos en Mateando con la Gringa y hemos vivido este cierre de año acá en Lomas de Zamora junto al cantor de la gente, Marcelo Miraglia y después de vivir este gran espectáculo junto a Trabuco González, Estela Maris Correa estamos junto a Marcelo Miraglia, así que les vamos a agradecer a todo el público que está del otro lado y vamos a darle la bienvenida a Marcelo, gracias por brindarnos la nota Marcelo Gracias a ustedes por estar acá y por habernos acompañado para nosotros que hayan sido parte de esta noche Bueno, contanos esta despedida del 2016 con todo un año movidísimo y la gente, la repercusión que ha tenido hoy el emocionarse de toda la gente hasta yo me he emocionado ahí atrás del escenario ¿Qué has sentido después del espectáculo? Felicidad sin ninguna duda, felicidad inmensa pero también un agradecimiento muy grande esta gente de cultura y lo digo lejos de cualquier bandería política me ha brindado a mí desde hace ya unos años la posibilidad inmensa de juntarme con mi gente de juntarme, no con el público, como ya les decía, no siento público a la gente de Lomas, son todos amigos amigos y conocidos de distintas épocas de mi vida yo acá he nacido, he criado, he crecido entonces cerrar el año en Lomas es un poco ya una obligación algo que necesitamos hacerlo y esta gente nos brinda esa posibilidad año a año lo de la gente no sería imposible encontrar palabras para explicar el cariño que te llevas el cariño y la lealtad de venir siempre, de estar acompañándolos de que nosotros publicamos que vamos a estar en el teatro Lomas Zamora y ya empiezan yo todos a llamar a querer entradas y vienen y te acompañan y se quedan y disfrutan y después terminamos de cantar y pasa lo que vos viste que se quiere sacar foto y nos saludamos como si fuéramos amigos de toda vida ¿no? que en realidad es lo que somos por ahí a veces hacen que las obligaciones de uno hoy no le permitan disponer de tiempo para compartirlo con ellos, por eso disfrutamos mucho, claro, disfrutamos mucho este rato ¿no? que estamos con ellos, así que enormemente agradecido y feliz gringa, sin ninguna duda bueno, igualmente siempre lo digo, creo que de los cantores que conozco sos uno de los pocos que se toma el tiempo para dedicarle al público para sacarse una foto, para darle ese mimo que les das y creo que la gente también te responde año a año yo creo que lo mío no es más que un cambio de atención, yo necesito devolver un poquito de todo lo que me da miedo, fíjate, hoy tuvimos acá la mala suerte que se lo va a llover y la gente se quedó afuera, abajo del agua esperando para entrar al teatro, gracias a la buena voluntad de los queridos amigos de Cultura se le hizo entrar por unos pasillos para que no se mojaran y abrieron la sala para que entraran todos y bueno después este... yo tengo por cábala no mirar como está el teatro, yo quiero verlo cuando salgo y verlo como estaba hoy con gente de pie, con sillas entre medio de los pasillos porque no alcanzaban las butacas, con gente parada en el fondo, es imposible explicarte la alegría y la felicidad que nos llevamos en el corazón de este teatro año a año, porque este fue hermoso pero el año pasado también y los años anteriores también bueno el año pasado te cuento, yo me lo perdí, era mi cumpleaños, te acordás que te me lo perdí, claro que sí, así que Marcela, último para la gente que está ahí del otro lado, el deseo tuyo para todos los argentinos que van a estar disfrutando de esta noche yo creo que este país todavía sabe de todas las rabietas que a veces nos agarramos todavía tiene mucho para dar y nosotros tenemos que saber recibirlo y ayudar a que eso pase nosotros podemos hablar desde el lado del tradicionalismo, nosotros sentimos que año a año se va sumando más gente al tradicionalismo, más juventud, y son los que te entusiasman porque sabemos que son el futuro, que son los que van a continuar con este sueño que nosotros traemos empujando desde hace muchísimo tiempo, así que qué decirte, salud, amistad y que el tradicionalismo y las buenas costumbres sigan arraigándose como lo vienen haciendo cada vez más, así que el mejor de los deseos de Felice Fiesta para todos, un muy buen año y que Dios lo bendiga a todos, va a ser un gusto encontrarnos durante todo el año en los distintos lugares donde nos toca llegar. Bueno, muchas gracias Marcelo, te deseamos toda la bendición de verdad, para el año que viene, para todos los chicos que te acompañan y bueno, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias a ustedes Julio, gracias Grima por haber sido siempre tan amable conmigo y tener siempre la buena bonita predispuesta para darnos una mano en todo, así que muchísimas gracias, saben que los quiero mucho y que no lo estoy diciendo para las cámaras porque ya se lo hayan manifestado a ustedes fuera de cámaras. Lo aprecio mucho, que Dios lo bendiga, que bendiga su vida como ustedes decían que Dios lo bendiga a ustedes. Muchísimas gracias.